Un total de 18 policías de la comisaría de Chongoyape fueron cambiados a raíz de quejas y reclamos por presuntamente parcializarse o encubrir alguna actividad ilícita en Chaparrí. Estos cambios se han producido entre el 2017 y el presente año. Se están efectuando para demostrar claramente que hay transparencia en la administración de recursos humanos, logísticos y operaciones policiales que se realizan en esa jurisdicción de la comisaría de Chongoyape, que dentro de su ámbito tiene enclavado esta área de conservación privada Chaparrí. El jefe de la región policial Rubén Jerijus Camaita señaló que tras realizar las indagaciones correspondientes no se encontró ninguna prueba contundente que vincule directamente al personal policial en hechos irregulares. Estaba entre algunas de las especulaciones que se hacían, se verificó en aquel entonces y no llegamos a comprobar ninguno. Si hubiera alguna información les agradecería que vía los medios, vía algún procurador o algún ciudadano nos haga llegar esa información para poder comprobar, porque en las verificaciones y que se ha realizado no hemos encontrado ningún caso de efectivo policial que tenga tierras en lugar. Agregó que como medida preventiva y para salvaguardar la imagen de la institución, se dispuso el cambio de aquellos agentes que tenían tres o más años de permanencia en dicha delegación. Procura de salvaguardar la imagen de la Policía Nacional, considerando su tiempo de permanencia mayor a tres años, se han efectuado los cambios de ese personal. Repito, con la documentación que ha ido en vía de pedido por recomendación y la superioridad ha dispuesto el cambio y se han ejecutado. El año pasado y este año también se están ejecutando otros grupos. Claro, o sea, se hizo el año pasado y dos, 18 cambios. Dejó en claro que existe un déficit de policías que impediría cubrir todas las garantías personales que están solicitando los amenazados de muerte en Chaparrí, presuntamente por invasores de tierras.